Todo listo, se da la partida con la velocidad de Xtreme de TV Cable, mala salida para Bachi, ha quedado en el último lugar al centro de la cancha, Gran Papatín señala el camino, ya la está desplazando por fuera Forzaena que se va a la punta, en el tercer lugar Run Road, a su lado Big Master, más atrás Freedom Knight, por dentro Cornalina, enseguida Balalaika corriendo a 8 cuerpos, en el último lugar Alejada Bachi, faltan 600 para la meta, Forzaena en punta, dos cuerpos de ventaja, sobre Run Road, en el tercer lugar Gran Papatín, cuarto Big Master, a un cuerpo de este ejemplar, más atrás Freedom Knight, por dentro Cornalina, enseguida Balalaika, última Bachi, ya ingresaron a tierra derecha, por dentro Forzaena, por fuera ataca Big Master, al centro Run Road, en el cuarto lugar quedó Gran Papatín, faltan 200, Big Master al centro, por dentro pelea Forzaena, en el tercer lugar Run Road, faltan 100, Big Master adelante, cuerpo y medio, segundo Forzaena, segundo Forzaena, en el tercer lugar Run Road, Big Master, sale perdedores, el segundo lugar para Forzaena, luego Freedom Knight, Run Road, Balalaika, Cornalina, Gran Papatín, última Bachi, y así llegaron.